El doctor Benito es el que me curó, estoy muy agradecida con él, yo lo quiero mucho, que lo amo mucho y que siempre lo voy a amar, pase lo que pase. Son las palabras de amor y agradecimiento de una niña de 8 años que sufrió un derrame cerebral y que fue atendida por el neurocirujano Juan Carlos Benito Torres, del Hospital de Especialidades de San José del IMSS, a pesar del diagnóstico fatal que tenía. Se duerme, la quiero despertar al día siguiente y pues no despierta, no despierta. Y ya fue cuando la trasladé, la llevó a un doctor hasta que me avisa un médico, sabe que su hija está muy grave, ya tiene horas para vivir, ya está muy dilatada su pupila. No sé de dónde salió el doctor Juan Carlos Benito Torres, él fue el que le hizo la cirugía. El doctor no era ni su turno, no era su turno, el médico es de la mañana, pasa, ve a mi hija, la ve y ya ve que está demasiado grave y nos avisa. Sabe que la niña está muy grave, se le tiene que hacer la cirugía. Este hombre, al que la madre lo llama Ángel, desafió a la medicina. Le practicó tres cirugías a Valeria, quien salió del quirófano sin una sola secuela del derrame cerebral. Al principio él me comentó que ella iba a quedar con la mitad del cuerpo paralizado o bien en estado vegetal por la situación en la que ella estaba. Pero gracias a él, que apareció como un ángel, mi hija ya está bien. Hay que reconocer también, yo digo, que el trabajo de los buenos médicos... Se debe de inferir que es una malformación arteriovenosa. Cuando esto le ocurre a un paciente menor de 10 años, generalmente estamos hablando de que tiene una situación de hemorragia intracerebral, pues la operamos. Y la primera consistió en solamente quitarle un pedazo de cráneo. Pero los pacientes que tienen muy poquitos años, a veces los operamos, tienen una respuesta muy favorable. Casos como el de esta niña son muy cotados. Hoy, la madre de Valeria reconoce la gran labor que hizo este médico por salvar la vida de su hija. Pues antes que nada, pues no tengo palabras para agradecerle. No tengo cómo agradecerle por todo lo que me ha hecho por mi hija. Porque me la dejó, está bien, no tuvo ninguna secuela. Que aparte de ser un buen doctor, es una persona con corazón humilde, que sí, a lo mejor se pone en nuestro lugar, deber sufrir y hace todo lo posible para que sus pacientes estén bien. Mi niña, la vida nos da oportunidades. Yo solamente quiero que la aproveches. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Qué buena historia. Sí, efectivamente, médicos como él, entregados a su tarea, son los que como sociedad nos hacen muchísima falta. Nuestro reconocimiento y obviamente, pues el cariño de esta familia poblana por la tarea, por el trabajo de este médico.